Bueno, la verdad que metimos mucho empeño para sacar un buen resultado, pero digamos 0, así se gana, aunque sea por un gol, pero el esfuerzo que damos en entrenamiento acá se da, por eso que ahora hemos ganado, ¿no? Claro, comentanos cómo fue el penal. Bueno, fue una jugada antes de mis compañeros, y como se le da el pase y ya se iba, ya igual tiene que hacerle cometer el penal, sino la metida, ¿no? Claro, es el primer tiempo que está sacando el equipo. Sí, sí, ahora que estamos poniendo en entrenamiento, poniendo el esfuerzo de cada compañero, acá están los resultados, ¿no? Que hemos ganado hoy día. ¿A quién le dedicas a este gol? No, a mi novia que me está yendo ese gol. Sí, muy buenas tardes. Sí, francamente yo no pensaba con este resultado, pero gracias a mis compañeros que hemos dado y todo para sacar esa partida adelante. Claro. Y poco a poco nos estamos comprendiendo con el equipo, cada uno de los jugadores, y poco a poco ojalá que lleguemos al objetivo que queremos, que el equipo quiere, ¿no? Claro, han estado entrenando toda la semana. Sí, toda la semana, aunque no todos, pero casi la mitad, pero me gustaría que todos vayan a entrenar y para que el equipo salga adelante y así lograr el objetivo. ¿Qué dirías a tus compañeros? Que sigamos nomás, que sigamos para adelante y poco a poco nos vamos a comprender y vamos a llegar al objetivo que queremos. Como le dije que íbamos a seguir jugando poco a poco, la próxima semana también vamos a seguir jugando y íbamos a salir ganando. ¿Y cómo ha sido esta semana para ustedes? Bueno, una semana de entrenamientos que hemos tenido en el campo y hemos tratado de mejorar la posición de todos los jugadores para que cada uno cumpla la función que tiene que cumplir y no jugar desordenadamente. Claro, ¿alguna exhortación que usted le haya hecho a los jugadores? No, hemos conversado en el campo, hemos conversado entre todos y hemos visto, le hemos hecho ver los inconvenientes que hemos tenido en el partido anterior. Claro, claro. ¿Qué es lo que se tiene que mejorar en Torreblanca? Claro, todavía tenemos que mejorar la parte física. Que cada uno juegue en la posición correcta que tiene que jugar porque cada uno no puede correr por distintos sitios. started. Lecdanços. Let's go.